El torneo de salas de los infantes se va a celebrar en el memorial de Carlos Sáenz Esteban a través de la prueba organizada por el IDJ, la Federación de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salas. Me acompaña José Alberto Martín, gerente de la Federación y también Juan Carlos Carrito, el cual nos va a explicar en realidad lo que se va a hacer, que él sabe cómo se hace y es el que, coordinando toda esta cantidad de equipos que vamos a tener, seguro que con vuestra experiencia esto va a ser un éxito y lo cual desde la Diputación agradecemos que se hagan eventos de estos porque es muy importante y sobre todo, pues un poco por desgracia, pero lo que vamos a hacer este año es algo muy significativo y muy bonito. La idea de, oye, ¿por qué no hacemos en memoria a Carlos? Pues voy a decir la Diputación y adelante con ello. Y entonces lo primero que hicimos, pues adelante con ello, vamos a intentar hacerlo, lo pusimos con Conchi, nos dijo que está adelante, hablamos con Delegación, con la Federación y perfecto. Y nada, nos pusimos con la fecha, que siempre lo hacíamos en verano, es un típico torneo de verano que siempre está muy bien y este año pues hemos pasado a la importante cantidad de 64 equipos. Tenemos todas las categorías, desde absoluto, masculino-femenino, cadete, masculino-femenino, infantil, masculino-femenino, mini y pre-mini. Y ha habido un éxito en todas las categorías, desde 25 inscritos en categoría absoluta hasta las 13 de minibasquet y va a ser una fiesta de baloncesto todo el día. Empezaremos a las 11 de la mañana, que será un homenaje a Conchi y el torneo es mañana y tarde, pararemos un rato para comer, seguimos por la tarde y luego pues habrá actividades paralelas, como coincide con el Día del Niño, habrá talleres infantiles, habrá hinchables y nada, y esperemos que sea una fiesta del baloncesto y nada, que disfrutemos todos allí ese día. La instalación que tenemos en Salas es espectacular, porque tenemos el Colegio Ferran González, que es una instalación amplia con canastas y luego se puede acoger para poner más canastas o los hinchables. Y luego tenemos el patio anexo, que es la de la Plaza García y Fernández, que también tiene dos canastas y se puede acondicionar, es un espacio muy amplio, está en los metros de la Plaza Mayor junto al Ayuntamiento, zonas un poco de bares de acogida, el sitio, en los metros de la característica, va a ser un sitio espectacular para jugar al baloncesto. El torneo va a empezar a las 11 de la mañana, que va a ser cuando vamos a rendir el homenaje a Carlos Sáenz y ahora estamos pendientes de hacer los calendarios y es de 11 a más o menos 2 y media, se suele parar y continuamos a dar 5 y hasta que acaba. Otros años vamos a acabar a 7 y media, pues yo creo que este año se puede acabar a 8 y media y hacemos la entrega de trofeos. Destacar en la entrega de trofeos, aquí hemos tenido dos dinosaurios, tenemos aquí, va a ser para el MVP, mejor jugador masculino y femenino, que aparte de los torneos de los equipos colectivos, pues estaremos pendientes para ver quién se lleva al dinosaurio del MVP del torneo. Bueno, lo primero es disculpar la ausencia de Óscar Castañeda, nuestro presidente, que está fuera, y de Ángela, la delegada provincial, que por motivos laborales no ha podido asistir. Yo, en nombre de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, lo único que puedo decir es que en Burgos jugamos en casa. Es muy fácil, porque tanto la Diputación como, en este caso, el Ayuntamiento de Salas, no tienen que demostrar nada en cuanto a su vocación a la hora de promover la práctica del deporte y, concretamente, del baloncesto. Por lo tanto, nuestro sincero agradecimiento a ambas administraciones y no puedo decir otra cosa, que la Federación siempre va a estar a vuestro lado para colaborar en promover iniciativas de tanto calado como la de este año. Estamos hablando, posiblemente, de uno de los torneos de 3x3 más señeros de Castilla y León, con una gran tradición, no solo por la parte deportiva, sino también por la parte de convivencia. Hablábamos antes que da gusto el ambiente que se respira año tras año en el 3x3 de Salas. Y, además, este año tiene una connotación muy especial. Hace apenas 15 días, rendíamos homenaje también en la gala del baloncesto, precisamente aquí en Burgos, a Carlos Sáenz. ¿Qué vamos a hablar? De lo que ha supuesto para el baloncesto de Burgos, para el baloncesto de Castilla y León y para el baloncesto a nivel nacional, Carlos Sáenz, que, como todos sabéis, falleció en marzo del 2020. Me consta lo ilusionada que está Conchita y la familia con esta actividad. No teníamos ninguna duda de que íbamos a batir todos los récords en participación, como así ha sido. Y lo único que podemos hacer desde aquí es reiterar el agradecimiento tanto a Diputación como a Ayuntamiento por esta iniciativa y animar a todos los aficionados al baloncesto a que se pasen este próximo sábado por salas, porque va a haber un gran ambiente de baloncesto en un entorno lúdico que también es muy importante, que es lo que siempre se asocia a la modalidad del 3x3, lo que hay alrededor de la pista, esos juegos infantiles, ese buen ambiente, ese compañerismo, al aire libre, bueno, son características singulares que hacen que la modalidad del 3x3 esté teniendo el éxito y el crecimiento tan espectacular que podemos comprobar año tras año. Muchísimas gracias a todos vosotros por haceros eco a través de los medios de este evento.